¿Te gustaría llevar tu vida al siguiente nivel de la mano de una decena de líderes y expertos que te ayudarán a lograr tus metas personales y profesionales? Pues ahora tienes la oportunidad de hacerlo en el Congreso Online de Desarrollo Personal y Liderazgo, organizado por las Leyes del Éxito. ¿Qué vas a conseguir en este evento? Conocerte mejor a través del autodescubrimiento, desarrollar una mentalidad de éxito y eliminar creencias limitantes. Aprender claves para crear prosperidad y riqueza en tu vida. Desarrollar habilidades para aumentar tu empoderamiento personal. Salir de la vida en piloto automático para vivir en plenitud y conciencia. Eliminar preocupaciones, estrés y ansiedad. Reinventarte y descubrir tus dones y talentos. Descubrir nuevas formas de ingreso y poder lograr libertad financiera. Lograr la mejor versión de ti mismo. Orientarte hacia tus objetivos y vivir en auténtica motivación. Conéctate desde cualquier país del mundo. Recuerda, el 27 y 28 de abril tienes una cita con el éxito. Adquiere ahora tu ticket en preventa con un 50% de descuento. Y no dejes escapar esta oportunidad para mejorar tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!